A golpe de pedal recoge y entrega paquetes por las calles del centro de Sevilla. Es un nuevo tipo de mensajería creada por este joven. Colombiano de nacimiento pensó en reutilizar este transporte con fines empresariales para además ayudar a pagar sus estudios. Y pedí ayuda porque al ser tan joven no tengo experiencia en montar una empresa y esas cosas. Me ayudaron un montón, la gente que está conmigo aquí me ha servido y más o menos he sido como el que he sembrado y ya los otros han ayudado a que esto funcione. Y lo han hecho posible sus cinco socios que trabajan diariamente en esta oficina y siempre pendientes del teléfono y el plano. Gracias al apoyo financiero de otra empresa han podido comprar tres bicicletas eléctricas como estas. Es un transporte ecológico, es un transporte que no tenemos tipo de restricciones horarias. Al ser una bicicleta podemos utilizar los carriles bici, podemos circular por calles estrechas, no hacemos atascos, no contaminamos, no producimos ruidos. Esta es una de las tiendas que acude a ellos casi a diario. Dos euros y medio por transportar un paquete de hasta cinco kilos de peso lo convierten en un servicio accesible a todos los bolsillos. Más que la ventaja mía es la ventaja de mis clientes. Mis clientes están acostumbrados a recibir un paquete de pequeñas dimensiones por una mensajería y un paquete de 15 por 10 en una mensajería 20-30 euros. De momento hemos conseguido que Transpeal colabore con varias empresas, también comercios pequeños. Hemos conseguido que Sevilla se fije en este tipo de transporte. Porque aunque llevan solo 15 días con su servicio de mensajería, su idea es reutilizar las bicicletas para incluirles publicidad de anunciantes y que cualquiera pueda disfrutar de este transporte ecológico. Gracias. 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 Gracias.